Saludos y gracias por mantenerse conectados con nosotros aquí en la revista de medicina y salud pública hoy cubriendo desde la convención anual de la asociación de reumatólogos de puerto rico me acompaña el reumatólogo colega colaborador y ya miembro de la familia de la revista msp el doctor oscar soto raíces como se encuentra hola muy bien gracias por tenerme aquí verdad porque estoy me siento como en mi casa claro que si esta es su casa pero además de ser reumatólogo el doctor ha sido también uno de los forjadores de la creación de organizaciones para ayudar a los pacientes y también se mantiene bien activo organizando actividades para poder orientar a la comunidad así que queremos aprovechar que está participando de la convención para que nos hable un poco de la artritis reumatoide que es dentro de las condiciones es una de las más prevalentes dentro de las condiciones reumatológicas de qué se trata es es una artritis inflamatoria verdad porque las artritis las separamos en inflamatorias y no inflamatorias y es ese tipo de artritis crónica que produce inflamación persistente en las articulaciones envolviendo manos muñecas rodillas realmente puede envolver cualquier articulación lo importante de de esto es que esa inflamación persistente o sea que el día a día puede dañar la articulación puede causar deformidad puede causar falta de movilidad pérdida de función y por eso le ponemos tanta atención a este tipo de artritis porque podemos prevenir eso si lo diagnosticamos a tiempo que bien para un poco para explicar por qué ocurre verdad sé que es una condición autoinmune también este y por qué es tan prevalente quizás en nuestra población si es es una condición ciertamente autoinmune lo que quiere decir que nuestro sistema que nos protege de virus bacterias de cosas extrañas verdad porque la la función del sistema inmune es detectar algo que no es nuestro atacarlo y combatirlo y eliminarlo esa 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 ese combate verdad esa batalla es lo que crea inflamación y eso usualmente a inflamación como cuando es un catarro simple y se resuelve en una condición como artritis reumatoide y porque ahí viene el término autoinmune nuestro sistema inmune reconoce algo que a veces es una proteína propia de nosotros causa esa inflamación y no ser no se regula no se detiene la inflamación se conoce persiste ese es el ese proceso a veces está dirigido por algo verdad que ese agente que el cuerpo reconoce como algo extraño pero también está dirigido por nuestra genética y es que viene a veces verdad este hecho de de qué tipo de etnicidad o qué tipo de pacientes lo padece más bueno porque esto sabría que hablar de que lo que lo causa correcto y entonces lo que lo que lo causa puede ser variado pueden ser muchas cosas puede ser una bacteria puede ser un virus puede ser alguna alimentación la edad y la edad si hay una mayor edad hay una prevalencia mayor entre los 30 y los 50 años sin embargo no no lo vemos como una causa si vemos si hay unas causas específicas ya bien ya muy bien definidas como la nicotina por ejemplo sabemos que la nicotina en algunas personas susceptibles o sea que hace falta tener una genética predeterminada y esa ese tipo de personas con esa genética al exponerse la nicotina la nicotina entonces puede ser ese detonante que causa la artritis reumatoide en ese caso doctor por esos factores sería reversibles podría revertirse la condición todavía no podemos hablar de eso realmente es lo que es lo que nos gustaría decir en el futuro lo que sabemos hoy en día y hay estudios muy interesantes haciendo tratamiento e intervención temprana en lo que llamamos una fase preclínica antes de que ocurran los síntomas pero todavía no se ha podido lograr detenerlo por completo si sabemos que podemos detenerlo mientras se usen medicamentos por lo tanto no podemos hablar de cura ni de cómo evitarlo pero si podemos llegar a una remisión total claro por eso una condición crónica y vamos a hablar si ciertamente de los tratamientos doctor pero usted habló del factor genético cuán importante es eso verdad y quizás poder hacer esas pruebas de esternimiento para poder iniciar un tratamiento por lo menos la vigilancia si más más importante que pruebas de síntomas porque sigue siendo una condición donde la clínica es súper importante hay pruebas que hacemos de anticuerpos por ejemplo verdad que son lo que es lo que produce el sistema inmune factor reumatoide anticuerpos en contra de proteínas citrolinadas que nos dicen por ejemplo si una persona tiene dos de estos anticuerpos positivos en títulos altos robustos le da un valor de 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 predictivo de positividad de un 99% o sea que que ese tipo de personas si los seguimos aunque no tengan síntomas más de cerca porque es posible que la desarrolle esa prueba se hace con el reumatólogo o puede hacerse a nivel del médico primario se puede hacer a nivel de médico primario y si el médico primario entonces ve que hay pruebas positivas varias ambas de ellas de estas pruebas entonces nos puede referir el paciente y nosotros podemos entonces hacer primero el examen clínico para ver si hay inflamación porque sin la clínica no podemos hacer el diagnóstico pero aún en esa etapa preclínica si tenemos todos esos esos anticuerpos podemos seguir a los pacientes quizás un poco más de cerca pero ciertamente aún cuando lo importante es tener la clínica y hacer el diagnóstico y tratar a tiempo y cuál es la diferencia doctor entre el reuma el reuma artrítico o la artritis reumatoide y la osteoartritis la osteoartritis es la condición típica clásica que en el grupo que consideramos artritis no inflamatoria aunque hay cierto grado de inflamación es más un tipo artritis que viene con los años ahí si viene con los años porque es el uso el abuso el desgaste de esa articulación que ocurre a través del tiempo verdad así que si lo miramos de esa forma a todos nos va a dar osteoartritis en un momento dado u otro lo interesante de la osteoartritis es que no todo el mundo tiene síntomas o sea uno siempre va a tener algo de desgaste en la articulación especialmente después de los 50 años sin embargo no todo el mundo va a tener inflamación o va a tener el mismo el mismo tipo de desgaste que lleve a por ejemplo un reemplazo de rodilla que es algo que comúnmente la gente conoce y que es una causa extrema ya o severa de la osteoartritis cuando esa articulación ya ha perdido todo el cartílago que es lo que está entre un hueso yo que bien y sabemos entonces que las causas son diferentes son distintas una causa del mismo cuerpo que ataca es que ataca las coyunturas y la otra es por el desgaste que bien ya aclarado ese asunto es si es una enfermedad hereditaria ya hablamos de que sí que hay una hay un factor pero no es el determinante correcto y en y en y tanto en artritis reumatoide como en osteoartritis también hay ciertos patrones de osteoartritis que están ligados a genética pero no es una una relación directa si no hay más predisposición lo más importante en en todas estas artritis incluyendo la osteoartritis es mantener un estudio de vida saludable una buena alimentación evitar el fumar verdad mantener un buen peso porque la grasa especialmente abdominal tiene tiene propiedades proinflamatorias por lo tanto podemos hacer cosas para quizás tratar de prevenir aunque no lo podemos no podemos decir que podemos hacer esto un 100% pero si podemos hacer cosas para prevenir que que los síntomas sean severos o que la condición se desarrolle de forma acelerada o severa bueno lo importante es que si hay tratamientos doctor y es importante que el público lo sepa y que están accesibles o cuán accesibles son en el caso de la artritis reumatoide cuál es el tratamiento diga el standard of care en ese caso hay 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 muchos y eso y eso es lo importante comunicar que no lo que todo el mundo debe pensar que a pesar de que es una condición que puede causar incapacidad tenemos cómo controlarla llevar al paciente una remisión total porque tenemos un armamentario grandísimo de tratamientos empezando con pastillas con el metrotexato que quizás es la base pero eso usualmente le vamos añadiendo un biológico y hoy en día tenemos por lo menos 10 biológicos disponibles más otras moléculas pequeñas también que regulan algo del sistema inmune en particular para que esa falta de regulación de la que hablábamos anteriormente se pueda tratamos de regular otra vez el sistema inmune y eso entonces causa esa remisión clínica que no es otra cosa que esas articulaciones no hinchadas no dolorosas verdad y buscamos entonces cómo combinar y tenemos herramientas muy interesantes hoy en día para hablar para poder medir si en efecto hay esa remisión diga aparte de que el paciente ya deben comunicárselo usted mire doctor me duele menos está menos hinchado sin embargo tenemos tenemos herramientas para poder hablar de remisión de forma bien sub objetiva y con un número como la glicosilada con la diabetes donde contamos el número de articulaciones hinchadas el número de articulaciones dolorosas y luego lo combinamos con ya sea un marcador de inflamación o con una escala donde el paciente dice cómo se siente más el médico todo eso lo ponemos una formulita y tenemos un número y ese número nos dice si el paciente está en remisión o no y eso es muy importante hoy en día también la remisión no es cura pero es casi como la cura porque me imagino que la calidad de vida de ese paciente habrá mejorado casi un 90% y a veces más o sea muchos de los pacientes hoy en día que tienen un buen tratamiento ya responden bien al tratamiento están en remisión total llevan una vida completamente normal como cuando no tenían artritis siempre y cuando sigan sus usen sus medicamentos por eso eso es también es un gran reto verdad el que la persona sea adherente se continúe las instrucciones y muchas personas a veces por distintas razones cuando hay fenómenos naturales ahora mismo con la pandemia verdad que se interrumpió algún proceso los servicios se interrumpieron cuán importante es ser fiel ser fiel a ese tratamiento y eso es muy importante porque dos cosas que han pasado con la pandemia la gente ha dejado desde atender sus condiciones crónicas como la artritis reumatoide y también los medicamentos y es importante primero la adherencia tratamiento porque el tratamiento es lo que mantiene la remisión y cuando se pierde la remisión se arriesga a que la inflamación que a veces puede ser casi subclínica o sea que la gente se puede manejar bien pero tienen inflamación persistente y terminan teniendo daño a la articulación ya cuando hay daño y hay deformidad ya no es reversible por eso es tan importante la adherencia tratamiento por otro lado también es importante el seguimiento médico porque de esa remisión que hablaba y de cómo la calculamos es un proceso que requiere el expertise del reumatólogo para poder hacer esa remisión y poder darle esa seguridad al paciente de que todo está bien y si no entonces hay que buscar un tratamiento nuevo wow doctor y como usualmente cuánto tiempo toma llegar a ese momento de remisión mientras más temprano en el en el curso de la enfermedad encontremos el tratamiento adecuado más rápido a veces en dos o tres meses ya podemos llegar a una remisión sin embargo si hay mucha cronicidad un paciente que tiene mucha severidad o tiene muchas otras condiciones pues a veces se vuelve un poco más complicado y puede tomar seis meses o más a veces también tenemos que tratar varios medicamentos en lo que encontramos el medicamento adecuado pero es siempre importante de hacer el diagnóstico a tiempo e igual que el paciente no pierda su seguimiento y que sea adherente al tratamiento pues eso significa que ese médico primario que es la primera persona a la que ese paciente va a acudir conozca esos síntomas para que haga el referido quizás pues puede iniciar el tratamiento o no podría iniciar el tratamiento básico y entonces hacer el referido al reumatólogo ciertamente wow y usualmente ocurre o llegan muy tarde a la oficina del reumatólogo ocurre de todo un poco ocurre de todo un poco el mundo ideal debería si no hay podríamos verlos rápidamente y hacerlo nosotros si no empezarlos y verlos nosotros pero a veces también se escapan y llegan a veces un poco tarde pero la realidad es también doctor que los reumatólogos verán no dan abasto para la gran demanda que hay y más importante es el rol de ese médico primario y por eso hablo de que si pueden comenzarlo porque ciertamente a veces la demanda es mucha y nos hacen falta más colegas reumatólogos en puerto rico para atender la demanda y por eso es importante que el paciente vaya a su médico primario si no consigue cita con el reumatólogo y le explique para que puedan comenzar el diagnóstico en ocasiones el médico primario nos llama y podemos ayudar a comenzar esa terapia a veces por teléfono verdad podemos darle esa guía al médico primario en lo que tenemos entonces el espacio para ver el paciente claro y para eso también están las organizaciones para hacer ese enlace con los médicos primarios los especialistas y poder ayudar a difundir la información pero el doctor como evangelista no se queda aquí verdad con esta conversación tiene otras actividades también para seguir orientando y creo que tienen re humo expo próximamente porque en la fundación ferber a la fundación puertorriqueña enfermedades reumáticas parte de lo que hacemos es eso ayudar al paciente a hacer ese enlace dirigirlos verdad cuando tienen síntomas porque nos escriben a través de las redes o nos llaman y entonces se les orienta y en ese mismo proceso solo hacemos día a día pero hacemos unas actividades durante el año la más grande reuma expo verdad que viene va a ocurrir los próximos meses en donde donde hacemos casi como una convención para pacientes donde le vamos hablando de todas estas condiciones y los vamos orientando para que puedan no solamente aprender y educarse sino empoderarse de su condición y ayudar con el automanejo que también es importante claro y en ese proceso pues es importante porque el paciente tiene que ser parte de su mejoramiento tiene como usted dice que empoderarse pero aparte de eso el doctor lo tenemos también con regularidad en el programa de televisión de la revista de medicina y salud pública así que cuéntenos un poco para que le sigan y ahí vean es sobre este tema y otros temas también y ese ha sido mi es mi nueva aventura verdad yo siempre he hecho muchas cosas porque es parte de mi personalidad me gusta hacer muchas cosas pero nunca había hecho algo como esto he aprendido muchísimo sigo aprendiendo muchísimo me falta aprender muchísimo pero ha sido un proyecto muy interesante porque no se separa mucho de lo que yo hago que es seguir comunicando hablándole a la comunidad sobre distintas condiciones en este caso ya quitando un poco el sombrero de reumatólogo y haciendo ya como moderador médico donde traemos distintos expertos en salud especialistas de todo tipo y podemos hablar de distintas condiciones para explicarla de forma sencilla y amena para que la comunidad pueda aprender un poco más de esto y igual la finalidad es la misma que el paciente se empodere que entienda que busque ayuda a tiempo porque para todas las condiciones no solamente para las de nosotros tratar hacer el diagnóstico a tiempo y buscar el tratamiento adecuado es súper importante y cuando entonces lo podemos ver así que el programa está saliendo los viernes por mega tv en miami los domingos a las 8 de la noche por mega tv aquí en puerto rico y se ve también a través de todas las redes de la revista de la revista de la revista claro que sí y ese los domingos a las 8 de la noche es un fantástico horario doctor porque a esa hora ya todo el mundo está como unwinding preparándose para la semana y uno está ávido verdad de tener esa información para saber verdad como manejar su propia salud y por cierto el 2 de mayo el 22 de mayo sea pronto tenemos un programa de artritis reumatoide que vamos a seguir hablando en esta línea a través de expertos en salud claro que sí muchísimas gracias doctor mucho éxito que bueno que forma parte de nuestra familia de la revista de medicina y salud pública que sigue expandiendo en los outlets en las vías de comunicación con el público tanto los pacientes como los médicos y la comunidad en general muchísimas gracias nos vemos muy pronto y ustedes amigos no se retiren continuamos acá desde la convención anual de la asociación de reumatólogos de puerto rico conéctate con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en www.medicina y salud pública punto com